Muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Cb5 y bienvenidos a otro vídeo más para mi canal. Seguramente muchos de vosotros estéis ya impacientes por ver algún tipo de vídeo que te enseñe a dibujar. Ya que hasta ahora, por el momento, solamente estoy subiendo el curso de dibujo en la parte de teoría y la parte de género en manga. Pues bien, tengo dos noticias, una buena y otra mala. La mala noticia, que se debería decir primero, por lo menos yo suelo decirla primero, es que hasta febrero, posiblemente a mediados de febrero, pues no empiece con el curso de dibujo de aplicación y técnica, que es la que seguramente estéis esperando para aprender a dibujar. Y la segunda cosa, supuestamente la buena, es que aquí, en este vídeo, en el día de hoy, os traigo algo que seguramente os interese, por lo menos aquellos fans de One Piece. ¿Y qué es este vídeo? Pues como habéis visto aquí en el título, que lo dejo bien claro, en este vídeo os voy a enseñar a dibujar la marca de Luffy, la marca de los Mugiwara, los sombreros de paja de One Piece. Así es, vamos a dibujar una calavera, en unos pequeños pasos. Para ser más exactos, en ocho pasos vamos a aprender a dibujar la calavera, la insignia de One Piece. Así que si estás interesado, quédate hasta el final del vídeo. Y ahora, vayamos a la mesa de trabajo y empecemos. Bien, esto lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, voy a enumerar e ir presentando las ocho etapas que realizaremos para poder lograr dibujar la calavera de Luffy. Y acto de seguido, y ya conociendo esas ocho etapas, os mostraré en tiempo avanzado, o sea, a cámara rápida, para no perder mucho tiempo, cómo llevo a cabo todos esos pasos, explicado ya previamente. Y así veréis lo sencillo que es dibujar la calavera de One Piece, la marca de Luffy. Preparad vuestro rotulador, lápiz o bolígrafo, porque empezamos. Dibuja un círculo, tres círculos dentro del primer círculo, y otro círculo truncado colgado debajo. Después, se dibujan dos líneas, que se cruzan con otras tres. Y acto seguido, se dibujan unos huesos que sobresalen por detrás, en forma de cruz. Ahora sí, ¿no? Si se dibuja un sombrero, es la marca de Luffy. Bueno, pues ya habéis visto lo sencillo que es. Ahora voy a hacerlo a cámara rápida, y veréis lo fácil que es, y que bien queda. Y no os preocupéis por si tenéis algunos errores, porque mientras que no sea con boli, e incluso siendo con boli o rotulador, podéis usar corrector blanco, pues vamos limpiando esos errores y corrigiéndolo para que nos quede un dibujo más proporcionado. Y bien, ya tenemos nuestro logotipo de One Piece. Y también tened en cuenta, que aunque este método sirve para hacer una calavera sencilla, en especial la de One Piece, también sirve para hacer una calavera real, ya que simplemente hemos simplificado las partes de una calavera. ¿Y cómo se dibuja una calavera con mayor calidad? No explicaré eso, porque ya que prácticamente bastaría con buscar un par de imágenes sobre la anatomía del cuerpo humano, y de ahí cogeríamos las referencias para poder dibujar una. Cuantas más sombras se le añadan a nuestra calavera, más tétrica nos parecerá. Eso tampoco quiere decir que haya que abusar de sombras, simplemente hay que ponerle las justas dependiendo de nuestro punto de luz. Pero bueno, nosotros queremos que sea una calavera de One Piece al fin y al cabo, ¿no? Así que vamos a ponerle nuestro sombrero de paja. Bien, así está mucho mejor. Y así más o menos sería la calavera de Luffy, si fuese más real. Seguramente Ichiro la haría con mayor calidad, ya que no se puede comparar su nivel de dibujo con el mío, pero para salir del paso para este vídeo de hoy, creo que está bastante bien. Y nada más Nakamas, este ha sido nuestro pequeño tutorial de hoy. Espero que eso os haya gustado, que eso os hayáis entretenido, y nos vemos en el próximo vídeo. Os deseo que paséis un buen día, tarde o noche, según el horario que estéis viendo este vídeo, y hasta la próxima. Sayonara, matane.